Buenos días, estamos aquí en la Toscana y hay una vista increíble. Estamos llegando a Monte Pusciano. Un pueblito muy lindo. Hay que dejar aquí el coche lejos de la zona turística, así no luego hay problema y hay que caminar. Llegamos a Monte Pusciano. ¡Venga! Se ve muy lindo. Desde la carretera se veía increíble este pueblo en la montaña, aquí en la parte de Siena. Vamos a ver qué tal. Un beso. Increíble, increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!